Bienvenidos a La Mermelada, el noticiero que la está a untar y con ustedes su presentadora favorita, noticia mal hecha. Nuestro patrocinador es Acueductos Villavicencio, los expertos en sequías cuando hay invierno. Tan raro, ¿no? Como cosa rara en Villavicencio, estamos otra vez sin agua. Pobrecitos, ¿eh? Es más, ya nos estamos acostumbrando a vivir sin agua cada temporada que muy pronto aparecerá la nueva serie aquí en Villavicencio. Se fue el agua, no deje de ver la próxima temporada. Ya que estamos hablando del Acueducto de Villavicencio, nos contaron que dicho acueducto tiene ciertos privilegios con algunas personas aquí. Entre ellos está el candidato que quiere ser concejal otra vez. Sí, el señor Álex Rincón Hernández estaba aburrido de que en su barrio no llegaba la agüita y pidió agüita para él, el resto que se aguante. Amigos, vean, triste, triste que los amigos políticos como Álex Rincón, sí les llegue el carro nuevamente del Acueducto. Acueducto, hasta la puerta de su casa y nosotros estamos más de, llevamos más de 6, 7 días sin agua que en Villavicencio. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la intolerancia? Hablando de agua, también tenemos a los delfines políticos de Villavicencio. Entre ellos tenemos al hijo del concejal Mario Germán Rey, cuyo objetivo es reemplazar a su padre en el consejo, que llevaba 3 periodos haciendo negocios. Ahora pretende que su hijo también haga negocios. Esa práctica la repitió también José Antonio Pérez Casiano con su hijo. Pero Jorge Alejandro Hernández no se queda atrás. Después de ser el concejal por el Partido Verde, ahora puso a su esposa como candidata al consejo en el Partido Cambio Radical. Y lo peor es que usan el deporte y los niños como escudo y trampolín para seguir en el negocio político del consejo. También utilizan los abuelitos del Meta. Henry Ladino le sabe sacar todo el provecho a los ancianos. ¿Será que es buen negocio aprobar proyectos en la asamblea? Otra estrategia es la que utiliza Oscar Apolinar. Rifas, juegos, fiestas y espectáculos. Aunque se le acabaron los ánimos de seguir con esos cuentos. Y ahora se la pasa haciendo jornadas de bienestar animal. ¡Pobrecito! Ya está igual que todos esos falsos animalistas. Entre otras noticias, vuelve a robarse el protagonismo el señor Fabián Torres. Publicó en su cuenta de Facebook que había abanderado la consulta anticorrupción en el año 2018. Muchos le estaban creyendo el cuento hasta que una mujer se atrevió a escribirle que era un oportunista y mentiroso. Y inmediatamente borraron el mensaje y la bloquearon. Como que Fabián no acepta la verdad y bloquea de inmediato. ¡Noticias extraordinarias! Otra vez, nuestro amigo Juan Gui. Líderes de la abeduría anticorrupción de Puerto Lleras aseguran que el ex ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, en ese tiempo, los tumbaron con un proyecto productivo de piña que contemplaban beneficiar a 80 pequeños productores del Bajo Ariari, principalmente en Puerto Lleras. Según ellos, el proyecto fue financiado con recursos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, cuando la cabeza de ese despacho era mi Juan Guill. Aparecía que el proyecto supuestamente fue entregado, pero nunca llegó a lo contemplado en el documento. Juan Guill nunca volvió a aparecer por allá. Pero eso sí, solo se les hizo el estudio de suelos, tres capacitaciones técnicas y les llevaron unas herramientas para que se tomaran foticos. Tan pronto les tomaron las fotos, las herramientas se las volvieron a llevar. Algo gravísimo de esto es que por hacer esas denuncias fueron amenazados de muerte.